El día de hoy, celebrando el Día del Amor y la Amistad, tú eres una mujer llena de amor, ¿cómo estás? Ay sí, mucho, mucho amor, mi angelito querido, sí. Estoy muy contenta de estar aquí cantando para toda mi gente de Santana y alrededores en California. Es mariachísimo, es un evento por supuesto con mariachi y mucho elenco musical aquí, grandes colegas, artistas talentosos acompañándome y Leonardo Torres que es el empresario y que además es un gran cantante, ya lo escucharán, va a tener un material hermoso con mariachi. Y yo por supuesto aquí, abrazando y apapachando a todos, ya que no hay parejita para mí, pues aquí me voy a dar ahora sí que un taquito de ojo y el apapacho aquí y allá, muy feliz. ¿Cómo te sientes Graciela, ser una mujer exitosa y por ejemplo no tener como ese cariñito este 14 de febrero? ¿O cómo lo celebras tú? ¿Tú te regalas tus propios chocolates, tus propias fresas? ¿Sabes? Tú no tienes idea de cuánto yo disfruto mis espacios a solas, de verdad que lo necesito, si no, no funciono. Pero claro que yo quiero un cariñito aquí y allá lo tengo, pero simplemente no coincidimos con las fechas. Esa es precisamente la situación que siempre se me da, que es difícil por mi carrera. Entonces no coincidimos porque yo estoy ocupada y él no, o él sí y yo no, entonces es complicado. Pero de que se puede, se puede. Es cuestión de darse uno ese momentito de escape, ¿no? Y viajo para donde él esté o el viaje a donde yo estoy. O entonces sí está el amor. No, claro, de que hay pretendiente y ahí está, ahí está. Nada formal, nada formal, pero ahí estamos. A ver, cuéntanos, bueno, aparte, ¿qué te fijaste en ese pretendiente que tienes? ¿Algo en especial? Me gusta mucho su madurez, me gusta su buen sentido del humor, aunque es muy culto. Sabe bastante de todos los temas, ha visto por haber y me encanta porque pues podemos hablar abiertamente, en confianza y puedo ser yo y él puede ser él. Así que no nos estamos juzgando ni criticando, simplemente nos encanta compartir y disfrutar de todos los temas porque eso sí que tenemos pláticas y, bueno, y otras cosas. ¿Es difícil conquistar a una reina, el corazón de una reina? No, no creo. Por supuesto, pregúntale a la reina de Inglaterra, no sé. No, pero tú eres la reina del pueblo. Porque soy normal. ¿No ves principitos? ¿Verdad? Sí, aunque sea un principito verde, ¿no? Pero no, solamente pido eso, que tengamos ese sentido del humor, que tengan algo de conocimiento. A mí me encanta la lectura y aprender todos los días algo nuevo. Y tener conversación, algo que siga, ¿no? Que se vaya dando y que vayas aprendiendo y te entusiasmen las pláticas. Porque a mí me encanta compartir todo eso, ¿no? Ideas y demás. Sí, pero no entendiste la pregunta. ¿Ah? ¿El viernes va a haber principitos? Ah, el viernes, no entendí. El viernes. No quise entender. ¿El viernes? ¿El viernes? No, yo creo que no. Pero la próxima semana sí. No, porque es que vamos a ir a festejar el cumpleaños de mi madre en México con mi hermano. Nos vamos a reunir todos sus hijos porque es su cumpleaños en este mes de febrero. Y pues vamos a coincidir todos a reunirnos a celebrarla como merece mi mamá. ¿Qué nos puedes platicar artísticamente? Vienes, este, es un nombre hermosa como toda la vida. Gracias. ¿Tu vestido? ¿Nos puedes platicar tu vestido? Mi vestido es de Herubey, Herubey Tapia, que es mi gran amigo. Igual como lo es Mitzi. Y pues siempre me consiente, me ayudan increíblemente. De verdad se adaptan a mis horarios tan difíciles. En la madrugada me abren el espacio de su boutique. Me vienen a casa a vestir. Este, a veces me lo mandan a tanteo la ropa porque subo, bajo, bajo, subo. La defectuosa pues soy yo, dicen. Pero bien, o sea, de verdad que me ayudan muchísimo. Y pues me visten muy bien. Y también me maquilló hoy día especialmente. ¿Cómo está este jovencito talentoso? Heriberto. 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 Besos mi rey, eh. Que es muy talentoso, es joven. Tiene su Instagram, su Facebook. Así que síganlo, solicítenlo porque la verdad es maravilloso para hacer su maquillaje. ¿Entonces la música, qué nos tienes preparado en este momento? Estoy grabando mi nuevo material con Luciano Luna, que es compositor de estos temas. Y con Fausto Juárez. Y pues echándole todas las ganas, esperando que les guste porque me he tardado en sacar algo nuevo. Y también una sesión fotográfica nueva muy sexy. Es con Mariachi y otras canciones también con banda. Así que va a haber variedad y algo fresco. Fresco, canciones inéditas. Y alguno que otro cover muy padre. Así que espérenlo también en el videoclip lo voy a hacer. ¿Cuáles artistas planean hacer grupos a mil duos para ser diferentes géneros? ¿Tú tienes en mente hacer un dúo en diferente género a tuyo? Mira, cuando se preste que haga un dueto con Marc Anthony, entonces. Mientras tanto estoy en huelga. Ay, sí. No, no, no. Lo que se presente, si es algo padre y hacemos buena manguerra. No, perfecto. Yo no estoy en contra de hacer fusiones diferentes géneros. No, para nada me molesta. Yalitza, ¿qué puedes opinar acerca de los ataques que más que nada son de mujeres hacia ella? Hombre, bravo. Bravo para esta mujer talentosa, merecedora de todos los premios, de todas las nominaciones. Y no de críticas ni de que la juzguen. O sea, ella es original y auténtica y me encanta. Yo estoy con ella. ¿Pero qué piensas que los mexicanos se dan a atacar? Pues es muy triste y me parece algo lamentable que nuestra propia gente se la esté comiendo viva. En lugar de sentirse orgulloso y aplaudirle y darle más empuje para que ella continúe poniéndolo muy en alto. Porque la verdad que lo ha logrado y mira que ni ella misma se lo esperaba, ¿no? Nunca se lo imaginó y me da mucho, mucho gusto por ella. ¿Tuvisteis en el cumpleaños de Luis Coronel con muchos colegas? ¿Cómo te la pasaste? ¿Ahí estabas o no? Sí, claro. Ay, ¿por qué no te acercaste, eh? Ahí estuvimos celebrando a este joven tan cute, le digo yo, ¿eh? Que es un sweetheart, Luis Coronel, muy lindo siempre. Y pues estuvimos ahí pasando un buen rato, agradable. Estuvimos varios artistas, compañeros, gente de producción, gente de la industria. Y pues obviamente la fiesta es fiesta, mi rey. Pues es el traguito por aquí y el traguito por allá. Ya casi me toca subir al escenario, muchachos. ¿Tienes preparado la comunidad LGBT un homenaje hacia ti? ¿Qué opinas sobre la comunidad? ¿La comunidad quién? LGBT. Ah, claro que yo estoy con ellos, por supuesto. Siempre lo he estado desde pequeña. Soy muy abierta en cuestión de mente y ahí voy. Y bueno, yo los apoyo. Varias veces me han coronado como reina de sus desfiles, de sus celebraciones. Y estoy con ellos. De hecho, próximamente voy a estar en otro de sus grandes eventos. Me están volviendo a invitar a San Diego también, por cierto. Me encantan. Yo estoy con ellos. Mis respetos y admiración, de verdad. Ya me voy, ya me voy.